Dios nos ama a todos y vivieron felices para siempre, colorín colorado, este cuento se ha acabado, bonito decirlo. Pero en la fe no vivimos eso, o no lo celebramos. Por eso es que hoy, que celebramos la fiesta de la Candelaria, o la presentación del Niño Jesús, en el Evangelio se nos dice cuando a María se le anuncia que una espada atravesará su corazón. Porque el ser madre del Salvador tiene cosas preciosas seguramente, pero también tuvo sufrimientos asociados, como tu vida y como la mía, donde el dolor no nos pasa de largo, sino que el dolor es parte de nuestra vida. Y eso es lo que hoy le queremos pedir al Señor. Señor, que yo sea una persona madura para enfrentar los momentos de alegría con mucho gozo, y también en las tristezas saber reconocerte como un Dios que me apaña y camina conmigo.